y diversidad del reciente creado Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad a partir de este nuevo gobierno nacional. Cecilia Fernanda, te saluda, buenos días. Hola, buen día Fernanda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, tráenos un poco qué están viviendo primero allí en Chile, en esta decimocuarta conferencia. Bueno, estas conferencias son muy importantes para los países porque son momentos donde todas las instituciones, no solamente las instituciones gubernamentales, sino también las organizaciones de la sociedad civil, vamos generando, haciendo un balance de en qué estado está la región, cada uno de nuestros países, en cuanto a todo lo que son avances o retrocesos en materia de derechos de género, de derechos de la diversidad. Y en este momento me parece que es como muy interesante en primer lugar ver cómo la Argentina tiene una relevancia especial porque el tener un ministerio, haberle dado rango de ministerio a nuestros temas, a nuestros ejes, es como muy importante a nivel regional. Y también para CEPAL, que es quien organiza esta conferencia, y para los organismos internacionales que miran muy auspiciosamente esta posibilidad. Y también es interesantísimo ver cuál es la realidad de todos los países de América Latina y el Caribe. Sí, a eso te iba a preguntar. Bueno, ¿cómo podemos equipararnos, ponernos también en la piel de otros países y mostrar nuestra realidad argentina? ¿Qué evaluación podés hacer de eso que percibís de otros países de la región? Creo que es un momento en la región muy intenso, muy interesante y con muchas contradicciones. Nosotros hemos tenido en algunos países muchos retrocesos en materia de derechos, en materia de la posibilidad de avanzar en nuestros derechos y en nuestras conquistas. Y que a la vez de que hay estos retrocesos, como es el caso de Brasil, por ejemplo, y otros países, también tenemos un avance muy grande de los movimientos de mujeres, los movimientos de las diversidades, que ha hecho posible que muchas discusiones se instalen y que se internalicen también socialmente. En Chile hoy, por ejemplo, no solamente se discute la situación económica tremenda que vive el pueblo chileno, sino que también se discute cómo dentro de esa circunstancia las mujeres, por supuesto, tenemos el peor lugar. En general, en toda la región lo que se vive es que cuando hay pobreza, hay feminización de la pobreza. Y nosotros en nuestro país conocemos muy bien alrededor de esto, porque cada vez que ha habido procesos económicos de ajuste, como en los últimos años que hemos vivido, ante esa circunstancia la pobreza afecta de una manera muy directa a las mujeres y lo que ocurre en nuestro país es que también son las mujeres quienes se organizan para dar respuesta a esa situación. Y uno de los temas más fuertes que sale dentro de esta conferencia es que las mujeres no solamente tenemos los trabajos más precarios, las situaciones más vulnerables económicamente, sino que además somos quienes nos encargamos de todas las tareas del cuidado, todas las tareas que llamamos domésticas, el cuidado de niños y niñas, de personas adultas, de personas discapacitadas y que toda esa tarea en general no es incorporada, no es paga y que recae como una tarea muy importante en todas nosotras y no tiene ningún tipo de reconocimiento y tampoco es si quiere incorporar al Producto Grupo Interno. Es una tarea que no se tiene en cuenta. Y parte de nuestro propósito, desde la Secretaría que me toca en este momento coordinar, conducir desde el Ministerio, una de las tareas principales es visibilizar esas tareas del cuidado, es poder dar lugar y poder tener políticas públicas para poder avanzar en un plan integral de cuidados en el país. Otra de las cosas que surgió en esta conferencia es el apoyo de la CEPAL que mencionaba recién, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en colaborar, en contribuir, en formar o relevar un mapa federal. ¿Esto qué significa, qué consecuencias va a tener leer realmente el país a lo largo y a lo ancho para poder generar políticas públicas, imagino? Claro, nosotros tenemos que tener una mirada de qué está pasando. Por ejemplo, no lo tenemos integrado, entonces no sabemos exactamente qué hay, qué falta. Bien. Por ejemplo, ¿cuántos centros de desarrollo infantil de cero a tres años hay en el país? Ajá. Esa es una franja etaria que no está dentro del Ministerio de Educación, que no está dentro de la educación formal. Entonces, es una franja que tenemos que revisar profundamente porque es una tarea muy importante. Saber cuántos centros hay, cómo están en cada una de las provincias, cómo se toma, cómo se aborda el tema desde los convenios colectivos de trabajo, cómo está funcionando, si es un elemento que se tiene en cuenta o no. Lo mismo ocurre con los adultos mayores, cómo están los espacios, los centros de vía, cómo están los lugares para que efectivamente ese cuidado y ese lugar de desarrollo de esas personas pueda estar también contemplado por el Estado, por las empresas, qué tipo de corresponsabilidad existe por parte de las empresas y por parte del Estado para que las tareas del cuidado no recaigan solo en las mujeres. Lo mismo, bueno, con el tema de discapacidad y tener un mapa federal, porque nuestro país es muy grande, es muy diverso y por suerte es un país federal, por lo tanto poder tener una mirada mucho más profunda y más amplia de lo que está ocurriendo nos va a permitir ver cuáles son las políticas públicas que nos faltan efectivamente para poder resolver esto de los cuidados para que podamos equiparar esta carga que no caiga solo en algunas, sino que pueda distribuirse de manera mucho más igualitaria. Teniendo en cuenta que cuando pensamos en los cuidados, pensamos en quien requiere el cuidado, la persona que necesita ser cuidada y la persona que la cuida. Claro, claro. La última, Cecilia, hay todo un trabajo, una preocupación por la inclusión laboral de las mujeres trans. ¿Cómo piensan abordar este tema? Mira, nosotros venimos trabajando muy fuerte dentro de la Secretaría y el eje de la inclusión laboral trans nos parece que es central fundamentalmente durante este año va a ser uno de los principales objetivos en cuanto a la diversidad sexual que vamos a abordar porque las personas trans tienen un promedio de vida de 36 años mientras que las personas heterosexuales o las personas cis tenemos un promedio de vida de más de 75 años. Entonces creemos que es muy importante que tengamos un trabajo coordinado, un trabajo aceitado para que todas estas personas puedan incorporarse al mercado laboral. Estamos trabajando, ya esta semana seguramente vamos a presentar un programa, un plan de trabajo para poder incorporar a estas personas a distintos ámbitos del trabajo. Y acá también tenemos que tener una acción coordinada interministerial para que, por ejemplo, entre otras cosas, puedan acceder a becas de estudio que a veces son personas que no tienen posibilidades de acceder a la escolaridad primaria o secundaria o terciaria y para poder ver cuáles son las necesidades justamente en cuanto a la formación, en cuanto a la salud que tienen estas personas para poder incorporarse al mercado laboral. Y en eso hemos empezado, ya tenemos muy avanzado un plan de trabajo que, por supuesto, vamos a poner en consideración y en tarea constante con los otros ministerios y, por supuesto, con organizaciones empresariales también. Bien, bien. Cecilia Merchan, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Le agradecemos mucho este contacto desde Chile. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día. Bueno, ella es la secretaria, miembro del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación. Contándonos allí, está participando de la decimocuarta conferencia de la mujer de América Latina y el Caribe. Gracias. 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 Gracias.